¡Ruido a Ghetto vs. EXO DOLÍNICAL! No, 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 esto se va a prender, esto está de locos hermanos, esto está demasiado bueno. Quiero que todos estén expectantes, allá en casa, aquí toda República Dominicana. Esto va a explotar hermanos, y quiero que todos estén preparados, se va a hacer historia, así que... Listo, inicia Ghetto, estamos listos. Inicia Ghetto. Minuto libre, libre, libre. Así que, DJ Sónico, suéltame esa base hermano. ¿Saben saltar los que he hecho? República Dominicana, ¿saben saltar los que he hecho? Se lo damos en 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¡Ay, la vida está loca, papá! Y el que todo vino a representar talento que tiene, lo va a derrochar. La gente, papito, se pone a falta. Y dice, bien, bien, rapeando papito, que tengo mi flow. Que se siente que sea de revés. Y el negro domina más foco que en el flow, que también tembo. Este tembo ya la cajo. Rima se va pa'l carajo. Esto no cuesta trabajo. Mira lo que la marea trajo. Esto no es un agasajo. Este vampiro no mata con ajo. Este tembo, con este flow, porque toda la gente se pida papajo. Y como baila cuando yo rapeo. Dice, cálida, la rima que siempre la creo. Y dice, mal, mal, con eso no lo palabreo. Eso es todo el discal. A la media traje ahora morfeo. Y dice, mal, mal, el ensuello del patrón. Cada vez que yo tiro corazón, papi, yo le tiro la presión. Dice, Guatemala es una bandera, bro. Costa Rica ando un bandera, bro. República Dominica, bandera, bro. Pero la nación se lleva el corazón. Y dice, está. Vamos a bailar que, eh, 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 eh. Ay, dice, es una de las asón, este palomo. Tres, dos, uno, pa' ser 75 millones después que me abrieron la discoteca. Y me toca asesinar este que toca a Bessa Hueca. No tiene ni siquiera capacidad para respetarte todo bajo un dominicano de verdad. Tú tienes a Químico, tienes a Roche en tu conciencia. Si no fuese por mi género musical, tu carrera hoy no tuviese influencia Pero tú no tienes el flow, así que le meto a Steven Benbow Las mujeres no bajan su nalga, tu estilo inhibió el bajo Él quiere venir contra mí, pero su nación la abandonó Vino a Dominicana y dijo, no vivo que en Guatemala, mierda, yo estoy en Guatemala, peor Pero no tiene nada de capacidad, la guerra de Dominicana la voy a ganar Tú solamente querés conocido, porque le ganaste en Batallacan Tú le ganaste a alguien que regresaba, yo a Bennett, un campeón internacional Deja de hablar tanta baba que me abres los brazos Haciendo ilusión de que hoy este romano te crucificaba Ritmo Delia es el que faltaba, pero hoy con mi melodía Tu ritmo es lo que se acaba Ritmo ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Centroamérica en la casa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vamos, siguiente round Suéltalo, suéltalo Manos arriba, ¿sí o qué? Sí, 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 sí ¿Cómo dice? Vamos todos al 3, 2, 1, dale mal Gueto, en la cara yo te veo mucha felicidad Primera vez que el gueto se encuentra en un gueto real Dijo, Guatemala que es para los niños Desde que lo metí para un callejón de capotillo Idiota, la bandera a mí no me toques Desde que abres la boca que eres un dick sucker Quieres ir directamente para DJ Scobers Edenbow no se pega ni aunque se lo mames a lo foque Al ojo que bajo a perdedor Pero mi estilo siempre sigue y acaba siendo ganador El de Guatemala hace tiempo que faltó Yo quería el number one, me pusieron al number two Jim Blake ha ganado esa competencia Donde perdiste y un niño te ha dejado en evidencia ¿Por qué razón sigues haciendo mierda en el freestyle? El dominicana le presento al nuevo Dinamita Tú me haces bailar Pero tus pasos aquí nunca se pueden notar Suena la bocina, suena el bajo que retumba Y hoy me tiro unos pasos de denbow sobre tu tumba De rumba me voy con todos mis compañeros Marcando cuatro, este novato se queda en cero Yo soy una persona del sistema solar Y no ganas, aunque tu firma sea con universal ¡Buenos arriba, sí o qué! ¡Eh! 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 ¡Buenos arriba, sí o qué! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno, dos! Que no vivo en un barrio real, ¿viste este jodido? Está bien que me lo digan, malparido Que no vivo en un barrio real, perdón te pido Pero rapeando, tú no sabes lo que he sido Lo que he vivido, lo que he tenido que trascender Dejé a mi hija, también dejé a mi mujer Para poder crecer, para poder crecer Y la bestia de occidente hoy en día la vas a ver Así que jódete, jódete mi experiencia Rapeando dice en la ocasión Que tengo flow, esa es tu adicción Lo que para unos es defecto, para otros perfección Y que ya te jodiste Es solo el lirical, con esta ya perdiste Ya, que dicen que de Rochi Alguna vez en tu puta vida A Rochi lo viste Yo tampoco, yo lo he saludado Y yo sé que más que vos no es un agrandado Él al barrio ha abrazado Y vos cuántas veces a tu patria has abrazado La bandera si es sencillo Que no vengo de capotillo La bandera si el corazón se lleva así sencillo Y él para la final solo la lleva en el bolsillo ¡Bien! ¡Oh! ¡Duro, duro! ¡Fuerzo aplauso, fuerte aplauso para esta batalla! Se ubican para la decisión ¡Duro, duro, duro! ¡Vamos chicos! ¡Duro, duro, duro! ¡Éxodo! Hermano, de ese lado O cualquiera de los dos Decían que uno para allá y otro para aquí Uno aquí, por favor Vamos de ese lado, hermano Un poquito más ¡Ahí! ¡Listo! Tenemos la decisión del jurado Me acompañan en el conteo Desde ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Éxodo Lírica! ¡Exodo! 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 Gracias por ver el video.